despidiéndose y llegando al aeropuerto de los ángeles, específicamente al In-N-Out esta es la gran cola que hay para ir al In-N-Out que está exactamente aquí cerca del aeropuerto donde pueden observar los aviones que pasan bien bajitos aquí podemos ver el In-N-Out está aquí, de los ángeles y aquí a un lado está el aeropuerto hola amigos y amigas, bienvenidos a Cabal Vlogs S este día amigos les traemos un nuevo video con un nuevo contenido, no se lo vayan a perder es nuestro viaje hacia Canadá comencemos a la derecha si a la derecha ¿Qué es muy bonito? ¿Qué es muy bonito? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Qué es lo que ha dejado? ¡A la derecha que se ha dejado el aeropuerto lo que se ha dejado en la derecha con un piso un piso Gracias por ver el video Yo creo que me voy a quedar ya aquí en la línea, dice que todas las terminales para aquí en el aeropuerto Río Aquí voy bien Aquí ya estuvo, aquí ya así Nos ubicamos Y aquí aprovechando de las pérdidas que estamos dando aquí para que él grabe más Y ya va a empezar el tráfico O sea que aquí todavía tenemos que pasar a otra calle No, ya está otra calle pero aquí empieza el tráfico La terminal siempre tiene mucho tráfico En la terminal 6 Ya No, la terminal que van a adoptar ustedes va a ser... No, creo que es la 4 No, la 6 La 6 Si Si Oh, así dice la No, aquí va a estar chulada, aquí no se ve tan amontonado todo Ya el nombre, la terminal y el burgelato Aquí empieza la 6 La 7 Pero hay que buscar donde hay cerca, no? Ajá Más adelante Oh, empiezan a calar por Alaska a ver qué pasa Ahí está Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí, Merita Por aquí Y Y Y Y Y Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!